Bueno, este es otro lugar hermoso, mira, acá en Tratemunde. Estamos en primavera, entonces cuando es primavera, las tiendas, los restaurantes ponen sus mesas, su mercadería afuera. Hay mucha alegría, pero si analizas, este clima hace calor, pero la gente está con chompa, con casaca. Y bueno, es otra partecita más de este lugar maravilloso, Tratemunde.